Si no en la fiesta les molesta, si no en la fiesta les molesta. No es sencillo que se llama Les Molesta. De hecho, estaba pasando por esa situación. Como me dejé de horóscopos de Durango y mucha gente estaba muy molesta o muy triste o sentida, ¿verdad? Una amiga mía me dice, ¿sabes qué? Hay un compositor que se llama Emanuel Delgado. Escribió una canción pensando en ti. No, déjala escucha, ¿verdad? Porque no que no quiera escuchar. Estaba hasta de mal humor. Dije, déjala escucha. Y empezó la canción con Les Molesta, si voy de fiestas, si voy de viajes, si me hago reglitos. Dije, esta canción es de las mías. Me cayó como ni el dedo. Las críticas más feas, bueno, para mí es, no, pues, Marisol ya se puso de más de motox o de más de relleno. Y uno siempre trata, bueno, más con ese trabajo, ¿verdad? Y siendo mujer. Y más en un trabajo tan machista que es lo regional mexicano. Les molesta si se pone uno botax. Les molesta si no se pone uno botax. Les molesta si uno envejece. Les molesta uno si no envejece. O sea, nunca queda uno bien. Pero creo que son los que más me han molestado. Más siendo mujer, ¿verdad? La vanidad. Bueno, Vicky tuvo su primer bebé el año pasado. Y Vicky no tenía muchas ganas de regresar a trabajar. Y me llegó una oportunidad muy importante. Y esta vez no tuve ni qué pensarlo mucho. Yo creo que yo estaba lista. Y siempre tuve esa inquietud. No sé, no sé si Vicky regresa o cuándo regresa. Y si regresa, no sé. Pero en estos momentos, no. No, ahorita estoy disfrutando muchísimo lo que estoy haciendo. De hecho, estoy abriéndole palenques a Julián Álvarez, que es el artista más importante en el regional mexicano. Alfredito Olivas. O sea, yo estoy muy contenta con lo que estoy haciendo los palenques. Casi nunca pudimos ser palenques con horóscopos. No estoy segura por qué. Pero nunca tuvimos la oportunidad y me encanta más que los salones de baile, porque es lo que estábamos haciendo últimamente aquí en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.